En este vídeo vamos a ver cómo se está recuperando sorprendentemente Gerard Piqué de cara al partido contra el Real Madrid. Vamos a hablar de los planes que tiene el Barça con Pedri González y vamos a dar un par de noticias sobre Messi que te van a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. Vamos a analizar cuatro noticias de FC Barcelona, una actualidad culé que viene marcada, como no, por el Clásico de esta semana. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Vamos antes de hablar chicos de un par de noticias de Leo Messi del estado físico de Gerard Piqué. Y es que el canterano volvió a lesionarse, recordemos, de la rodilla hace unas semanas en el partido de la vuelta de semifinales de Copa del Rey contra Sevilla. El FC Barcelona confirmó que el zaguero había sufrido un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha y que su evolución marcaría su regreso. Desde entonces el defensa no ha vuelto a jugar y se ha estado recuperando de la lesión con un solo objetivo en mente. El barcelonés tiene claro desde que recayó que quería estar disponible para el Clásico contra el Real Madrid y se está machacando para lograrlo. Las sensaciones de estos últimos días no eran positivas, pero parece que al final podría llegar. Según informaron los medios deportivos, el ex internacional por España entrenó con normalidad este jueves y apunta al duelo contra los madridistas de este sábado. Habrá que ver cómo responde la rodilla a este entrenamiento en las próximas horas para decidir qué pasa con él. Se estaba especulando con la posibilidad de que jugara infiltrado si sentía algún dolor. Y según Mundo Deportivo, eso es algo que aún está sobre la mesa. Si los servicios médicos le dan el visto bueno y Koeman está de acuerdo, si el central quiere arriesgar, se arriesgará. Hay que destacar que el Barça, aunque siempre mejora con piqué en el campo, ahora mismo no parece necesitar que el catalán fuerce y se arriesgue a estar más tiempo lesionado. Ronald Araujo ya está al 100% recuperado. Oscar Mingueza está dando un muy buen nivel. Estas últimas semanas, Clement Lenglet parece ir a más. Y Frenkie de Jong es una solución impresionante en la línea de tres defensores, teniendo en cuenta el buen nivel de sus compañeros atrás. Y sabiendo que el 17 de abril hay una importantísima final de Copa de Rey ante el Atletic, quizás lo mejor para Gerard sería no poner en riesgo su rodilla. Esperar a tenerla a tope y prepararse de cara a esa final. Koeman también tendrá mucho que decir en esta decisión y entre él y el futbolista decidirán entre este jueves y el viernes si está o no en el Alfredo Di Stéfano. El punto positivo en el Barcelona lo dará Sergi Roberto, que desde hace unos días está entrenando con total normalidad. El de Reus no debería tener ningún problema para entrar en la lista de convocados del Clásico, aunque no será titular, será un recurso útil para su entrenador, que siempre le ha tenido en alta estima como complemento para el mediocampo o para la defensa. Por tanto, vamos a ver si finalmente juega Gerard Piqué este partido y es que las sensaciones ahora mismo son que puede llegar. Vamos a hablar ahora, chicos, de dos noticias de Messi. La primera, lo que está pasando dentro del club en lo que se refiere al futuro del argentino. El contrato de Messi con el Barça, recordemos que expira en junio de este 2021. Quedan apenas dos meses para ese momento. El día que Joan Laporta fue elegido presidente del club, el 8 de marzo, hace exactamente un mes, dejó claro que su objetivo sería convencer a Messi para que siguiera en el Camp Nou más allá del verano. Y en ello trabaja tanto él como su directiva. Pero de momento todo sigue igual. Afirma Marca que hasta la fecha el trabajo de Laporta y sus hombres ha sido de puertas para adentro. Ni a Messi ni a su entorno se les ha trasladado aún ninguna propuesta. Explica este medio que Laporta va con pies de plomo. Quiere presentarle a Messi la mejor oferta posible y sobre todo real. No va a proponerle algo que el Barça no podría cumplir. Laporta tiene la confianza de Messi y no quiere verla empañada de ningún modo. De ahí que siempre según este rotativo, el mandamás haya pedido una auditoría para saber qué puede ofrecerle exactamente al 10 antes de hacerle llegar la propuesta en cuestión. Mientras, media Europa está atenta al desenlace de la historia. El City, a la vez que Laporta trabaja en renovar a Messi, prepara una oferta para llevárselo al Etihad Stadium. Y a su vez, en el PSG siguen de reojo el culebrón por si pudieran aprovecharse de la situación y llevarse al Rosarino al Parque de los Príncipes. Por tanto, por ahora, sin oferta a Messi. Vamos a esperar acontecimientos porque de seguro que la va a tener. Vamos a seguir hablando, chicos, de Leo Messi de cara a este clásico. Antes del clásico duelo crucial en las aspiraciones tanto del Barcelona como del Real Madrid para soñar con la Liga Santander, el delantero de los blancos, el francés Karim Benzema, ha alertado sobre la peligrosidad que siempre representan enfrentar a los culés bajo el liderato del argentino Leo Messi, quien es el máximo artillero del campeonato doméstico con 23 goles y llegará al estadio Alfredo Di Stéfano con la misión de mantener a los culés a tiro. El galo es la cabeza del ataque madridista y también está entre los máximos goleadores de la competición con 18 dianas. Sin embargo, encadena nueve partidos consecutivos sin poder marcarle a los dirigidos por el entrenador neerlandés Ronald Koeman. Pese a que en los últimos dos compromisos entre ambos equipos han sido triunfos para los de la capital. Comenta lo siguiente Benzema sobre Messi, Messi hace de todo en el campo y hay que tener cuidado con él porque ya sabemos que es muy peligroso. Estas fueron las palabras del delantero galo en declaraciones a la Liga World en una entrevista en la cual también elogió la temporada y la importancia que tiene el portero alemán Marc-André Ter Stegen para el cuadro azulgrana. Dijo lo siguiente, tienen un buen portero, será un partido difícil contra un equipo que le gusta tener el balón igual que nosotros y se jugará en el medio del campo como en el partido de la primera vuelta. Vamos a entrar a ganar porque es una final para nosotros, sostuvo el jugador, quien también ha resultado fundamental en la UEFA Champions League para el Real Madrid con sus cinco goles en dicha competición en la cual se juegan su pase a semifinales ante el Liverpool. También valoró su propia temporada y su mejoría y dijo no sé si es mi mejor temporada pero cada año empiezo de cero y quiero hacer más que la anterior. Por tanto, estas han sido las declaraciones de un Benzema que ha reconocido tenerle bastante respeto, por no decirle miedo a Messi de cara a este próximo partido. Vamos ahora a hablar chicos, ya para finalizar, del plan que tiene el FC Barcelona con Pedri González. El crecimiento del tinerfeño es exponencial y da la sensación de que cada semana añade algo diferente a su repertorio. Contra el Valladolid se le vio probarle desde fuera del área en una ocasión y su disparo no entró de milagro después de la parada de Masip. Solo el palo pudo evitar el tanto del internacional español que no brilló contra los pucelanos pero que aún y así se las arregló para hacer un encuentro más que solvente. Por todo ello y porque con solo 18 años va a seguir yendo a más con seguridad, en el diario Sport aseguran que el Barça quiere blindar a su joven estrella. En estos momentos el de Tegueste tiene contrato hasta 2022 ya que cuando llegó de las palmas firmó un 2 más 2. Esto quiere decir que el Barça puede renovarle automáticamente hasta el año 2024 cuando quiera, por lo que su continuidad no preocupa. Sin embargo, en el club saben que Pedri es un talento emergente y que este tipo de futbolistas tienen muchas novias en Europa. El Bayern de Múnich ha insistido mucho en él desde que empezó a despuntar en segunda división y muchos otros grandes se podrían unir a una puja por el medio. Por este motivo, en el conjunto barcelonista quieren tener al Canario contento en lo deportivo y también en lo económico. En el contrato que tiene ahora o que tendrá en caso de ejercer la renovación automática no tendría un sueldo acorde a su rol y a su aportación en el equipo. Ahora mismo el tinerfeño es titular indiscutible y es una de las sensaciones de Europa por lo que su salario debería asemejarse más a ese impacto. Por eso, en el Barça le ofrecerán un nuevo trato en los próximos meses para blindarle de cara al futuro. En el Camp Nou mantendrán su cláusula de rescisión que es de 400 millones de euros y le subirán el sueldo para que Pedri se sienta más feliz y respaldado. El español es una apuesta del club a futuro y el objetivo es que se quede en la ciudad condal muchos años y se convierta en uno de los estandartes del Barcelona. La idea es que la renovación quede cerrada antes del comienzo de la próxima campaña por lo que en los próximos meses habrá novedades. Por tanto, así encara el Barcelona la renovación de Pedri González. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!